Y mi gratitud muy especial para José Zuleta, Esperanza, Mónica y todos los organizadores de este día. Regreso, retorno recóndito al patio ovalado, empedrado de redondos cantos, donde el crepúsculo era la rosada muñeca del día, donde las hojas con sus labios pintados hablaban el idioma del ensueño, donde la caña de azúcar regalaba su olor más profundo, donde los rojos frutos del café sonreían al roce de las manos, donde el verde de mi patio entraba en el patio de mis ojos enverdeciéndolos. Mi padre, mi padre lleva siempre su vestido de joven soñador, su rostro de extranjero abrió mis ojos a esa cuota permanente de nostalgia que lame mi piel, su voz buscando en dos idiomas las fronteras de un mundo que siempre quiso abarcar, sus ojos embebidos en las vetas de un madero buscan un cuento de luz para la incertidumbre, sus sueños de edificios bullían en su cuerpo, clamando tierra en el oleaje del tiempo, sus manos ancladas a la vida son los surcos de sol para mis noches. Barrio Anheló el barrio y sus esquinas, las aceras sangrantes y profundas, las sombras pegajosas de ramas y hojas, las voces de la calle que susurran en caldo, el pasto durmiendo entre las grietas, las flores besando tu andén, la plumbra glacial de las noches que no he visto, las huellas de sus pasos surcando la planicia feia, la serpenteante ola de días y rincones que transitan su vientre de cemento, los árboles que regalan sombras, raíces y sustentos, los pasos del incógnito que traspasa la frontera. ¡Gracias! ¡Gracias!